Las decisiones políticas son difíciles, pero para eso los dirigentes se meten en esta carrera vertiginosa que les causa tanta pasión y en la que uno que sigue el tema y el propio ciudadano argentino que está tan metido en la política y discute y le preocupan, en el fondo los problemas del país terminan también haciéndose eco de estas decisiones. Se puede cuestionar o no la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de elegir a un presidente, a un candidato a presidente como Alberto Fernández, ir segunda, es una estrategia. Se puede discutir que Macri ponga después de tantos obstáculos un dirigente peronista en la fórmula. Lo que no se entiende es lo que hizo Sergio Massa. Sergio Massa estuvo directamente, tuvo desde 2013, fue elogiado y fue apoyado en el voto por ser un camino del medio. Sergio Massa impidió la reelección, concretamente desde el punto de vista político de Cristina Fernández de Kirchner, le invalidó el paso para que ella fuera reelegida en el 2015. Siguió con esto, al principio le dio un muy buen resultado. Después la polarización lo terminó enfrentando con la realidad, lo terminó liquidando. Sin embargo, Sergio Massa con un 10, con un 12%, con poco, si se quiere, no son pocos votos, pero poco para toda esta carrera loca que significa las situaciones que se dan y la polarización que termina fulminando esta decisión en común o por las circunstancias entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner terminaron con un Massa que a veces estaba, se sentía desolado, pero que de todas maneras llegó a formar Alternativa Federal. En Alternativa Federal estaba Pichetto, que hoy está con Macri, y estaba Lavagna, que ahora está alcanzando una fórmula y finalmente siendo candidato, no sabemos con cuántos votos, pero finalmente va a ser candidato y fue coherente con Juan Manuel Urtuguay en la lista como vicepresidente. Ahora, Massa siguió empecinado en una línea, no tomar equidistancia de Macri y de Cristina. Su amigo Alberto Fernández pareciera empezar a convencerlo. Sus diputados y sus referentes, que no eran pocos, le insistieron, parece ser, o lo presionaron a Massa, porque es cierto que no basta solamente una candidatura, vos tenés que formar una estructura política, tenés que conseguir que otros dirigentes, que los dirigentes que te sigan, puedan insertarse en la política a través de cargos. Pero le quedaba la alternativa, si se quiere, solitaria, pero hubiese sido más digna, de ser un candidato que si no aceptaba el Frente Todos, no lo aceptaba participando en una interna, porque finalmente no era así, hubiese sido candidato presidencial por su cuenta. ¿Qué puntos podría haber sacado? No se sabe. Pero hubiese sido una reserva para que finalmente la gente, poca, mucha, los periodistas cuando le preguntaran, pudiera decir, yo estoy en el medio, yo soy coherente, yo no quiero a Macri ni a Cristina. Eso es lo que parecía que iba a ser. Pero finalmente le ganó la desesperación o traicionó sus ideales. Massa, primer candidato a diputado por el Frente Todos, pensando en que después va a tener autonomía, es una utopía. Massa como posible presidente de la Cámara de Diputados, hay que ver si el Frente lo acepta como tal al ser primer candidato a diputado y va a ser electo seguramente, hay que ver si lo dejan ser presidente de la Cámara de Diputados en cargo de tanto relieve, porque le tienen miedo, inclusive Alberto Fernández, su gran amigo, a que Massa cambie dentro de dos años de opinión y empiece siendo un caballo de Troya, un tipo que desde el Frente ganador, en este caso ante la hipótesis de que pueda ganar, termine siendo crítico con el gobierno. Pero yo no sé si Massa pensó ni siquiera en eso, puede haber sido la desorientación, puede haber sido pensar que después se puede independizar y obtener los mismos votos y ganar. En la Argentina todo puede volver, pero como gesto político me parece que la decisión de Massa de encabezar la lista de aquellos sectores que ha sido, con los que ha sido enormemente críticos, significa el final, al final significa el final de su carrera política. Gracias.